La verdad que estamos muy contentos, es la primera vez que estamos haciendo lo que es el Maxi Basket en la rama femenina. Era algo pendiente que teníamos en el 2017 cuando alargamos lo que es la división Maxi Basket con el masculino y tuvimos una muy buena expectativa, son 11 equipos que estuvieron participando este fin de semana, tanto viernes, sábado y domingo, de diferentes partes de la Argentina. La verdad que desde la organización muy contentos por el comportamiento y que hayan disfrutado y conocido a la provincia. La idea es seguir afianzándonos en lo que va a ser esta rama, una de las ramas del Tecobén, ¿no es cierto? En septiembre, octubre vamos a estar realizando un provincial, la idea es que conjuntamente con las Yacarecitas, que son este grupo de jugadoras que nos cercaron la propuesta de esto, es realizar un provincial para que diferentes equipos de las provincias puedan competir en la capital correntina para ya el año que viene sí tener un argentino de esta división. Estamos más que felices, hemos logrado nuestro objetivo a pesar de que no pudimos llegar a obtener el título de campeonas en nuestro primer torneo, pero sabíamos de la dificultad que podíamos llegar a tener ante semejante equipo de Capital Federal de las campeonas actuales. Con mucho respeto, así que agradecemos la presencia de todas. Fue magnífico el torneo en todo sentido, en el inicio, en el transcurso del torneo, en la finalización del mismo, en la fiesta de anoche que fue fabulosa, todo el mundo se quedó, nadie se quería ir porque fue realmente una sorpresa tremenda para ella porque estas cosas no se ven en otros torneos. Sí podés ver una fiesta a la cual vos tenés que acceder pagando entre 500 y 600 pesos. Acá fue todo gratis, toda invitación, sorteo. No, impresionante, las chicas nos tienen palabras para agradecer la organización que tuvimos. Y todo esto, vuelvo a repetir, es gracias al apoyo del gobierno que nos ha dado el sí rotundo para acompañarnos a realizar el torneo argentino en el 2020. El Maxi Vázquez estaba desaparecido, totalmente. Nosotros tenemos Vázquez desde U13, U15, Primera División que se está jugando con un número aproximado entre 3 y 14 equipos que vienen de Posada, de Chaco, Formosa. O sea, es importante el movimiento de Vázquez femenino que hay, es muy importante. Sumamos estos del Maxi Vázquez, así que imaginate, vamos a empezar a convocar a todas las jugadoras de más 30 hasta más 70, para que en febrero, cuando traigamos y hagamos nuevamente, repitamos este torneo, pero en 4 categorías, no solamente en 2, yo creo que va a ser extraordinario. Así que muchas gracias al gobierno nuevamente, felicísimas todas, agradecí a las yacarecitas, al ministro, a Mauro, realmente gente de mucho valor, de mucho valor para nosotros principalmente.